Nacional está en la cancha y sentimos la emoción Ya se viene el relato, esto es espacio tricolor Es la radio donde gritamos los goles como vos, Javier Moreira El relato tricolor ¡NACIONAL LUMAR! ¡GOL! 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 El Nacional no va a Bergesio, el capitán carajo Con Tarabón Porte, en un partido que no salía en las cosas En un primer tiempo que estaba entreverado Nacional no le salía en las cosas Y aparece Bergesio cuando no el goleador ¡Hasistido bien que él te la manda a guardar! ¡Hasistido bien que él te la manda a guardar! Bergesio para poner el Nacional 1 ¡FENIX 0! Aquí en el Gran Parque Central Había más dudas que certeza en el partido Fénix nos complicaba No había aparecido el Santi Y en esta apareció por derecha Levanta un buen centro Y el palomita Bergesio en el área chica Al goleador como 9 ¡NACIONAL 1! ¡FENIX 0! ¡NACIONAL LUMAR! Javier Moreira El relator tricolor ¡FENIX 0! Volvemos a pegar primero Como en aquellos partidos donde terminamos ganando Otra vez pegamos primero y es fundamental Y en el momento en el que pegamos Al final del primer tiempo Decíamos Nacional un muy mal primer tiempo No había generado en una que desbordó Santi Un muy buen centro y apareció él El capitán El que estaba muerto de hambre allí en el área Nadie lo abastecía Una pelota cayó puesta bien a la cabeza Y el goleador que se las ingerió Para cambiarla de palo Con un muy buen frentazo Un gran gesto técnico Para dejar sin nada que hacer al golero Cambiarla de palo Y poner a Nacional ganando 1 a 0 No sé si lo merecimos Nacional se va ganando 1 a 0 Y es lo que me importa Viviste el gol con pasión tricolor Y terminan los primeros 45 minutos Con el alivio Con la tranquilidad del resultado A favor del decano Hablen de los codos ahora Para vos referí Para toda la prensa que habló de Vergesio Tomá El capitán le responde con goles Nacional 1 Fenixero En un partido que no habían salido las cosas Si será importante mandarla a guardar En este tipo de encuentros Si será importante haber pegado Sobre el final del partido Cuando aparecían Más las dudas que las certezas Fundamental para irse al descanso Con la tranquilidad del triunfo La pelota que la abre Seba Fernández Después de que ganó de arriba el vecino Ahora Pablo García para Seba Fernández Se la lleva por delante Gran jugada por arriba Define Pego del travesario Gol 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 Golazo de Nacional Golazo del Seba Fernández Golazo del decano para liquidarlo Para no pasar sus obras sobre el final 40 del segundo tiempo Se levanta el parque Se levanta la hinchada Con gol de Vergesio Tapando bocas a todos los periomanchas Cabrón de él Y del Seba Fernández, tan gran jugada colectiva Participó Vecino, participó también Pablo García Y el Seba Fernández con una jopeada por arriba Definiendo su ADE de Darío Deni Pegó en el travesaño y se la llevó por delante el zaguero rival Lo liquidamos para seguir primeros en la tabla anual Para seguir liderando en solitario la misma Vamos por el Uruguayo Nacional Lomar Javier Moreira, el relator tricolor Y Nacional lo había ensayado mal una vez Toqueteando por adentro, encontrándose con el fútbol interno Que tanto le reclamábamos al conjunto tricolor Gran pivote vecino para iniciar la jugada Bajándosela de cabeza al Seba Fernández Que la abre para Pablo García Pablo García que se lleva cada vez que agarra la pelota Se lleva uno, dos, tres jugadores con él Logra meter el pase al medio Y en cortada con un gesto técnico brillante de Seba Fernández Porque medio gol está en el control que hace No le quedó ni corta ni larga Pudo quedar con la pelota delante de Macho Contra el golero se la jopió Y en el rebote la pelota pega en el palo Y se la termina llevando el jugador de Fénix por delante Liquida el partido el tricolor Los tres puntos en el Gran Parque Central Viviste el gol con pasión tricolor